Mi linda par y amada Mi linda par y amada ¿Cómo nomás te olvidaría, Pampa Alegrina? Ni con el tiempo ni la distancia Nunca he podido yo olvidarte Cuanto más lejos de ti me encuentro Más cariñito te voy teniendo Así, chapito, y nos vamos a Pariamarca A la casa del señor Alfredo Quiste No sé qué tengo que me habrás hecho Para quererte con toda mi alma Pariamarquinita Siempre recuerdo de aquel momento Que me juraste nunca olvidarte Llorando triste tú me decías Prefiero la muerte antes de olvidarte Todo con el tiempo se ha de acabar Tienes que buscarte otro querer Pero eso sí ya no encontrarás Cariño como el mío Ya no, ya no Todo con el tiempo se ha de acabar Tienes que buscarte otro querer Pero eso sí ya no encontrarás Cariño como el mío Ya no, ya no Eso nunca ¡Abre! ¡Así, Winnie! ¡Dale, Madobo, dale! ¡Así, Chicho!